Es un recorrido en el que hay que asumir demasiado riesgo para intentar ganar. Va a primar más la parte técnica, la parte de habilidad, que la propia potencia, la fuerza de los componentes de cada equipo. 2, 1, stop! 3, 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 2, 1, stop! Venga, 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 venga! Espera un poquito, está bonito! Ahora, venga! Venga, eh! Quitamos, eh! Todos, todos! Venga, 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 venga! Cuentamos, cuentamos, cuentamos! Ahora, vamos! Venga, bueno! Ya vale! Ahorabuena! La recompensa la recogen todos los chavales, todo el equipo sube al podio y bueno, pues es un poco el homenaje pues a todos los que además están detrás de ellos, masajistas, mecánicos, el tanto trabajo detrás, queriendo un poco todo el mundo aportar su granito de arena y afortunadamente a veces se consiguen los resultados con la recompensa y deja muy satisfechos a todos. Estaba la ganas de